Música Buenos días, mi nombre es Vane y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te enseño a preparar este panqué de amaranto buenísimo. El pan es esponjoso, húmedo y tiene todo el sabor delicioso del amaranto. Estoy segura que te va a gustar, acompáñame a ver la receta. Lo que necesitamos es, media taza de leche a temperatura ambiente, dos cucharaditas de polvo para hornear, dos cucharaditas de extracto de vainilla, una taza de amaranto y un poquito más para la decoración. El amaranto es este cereal en forma de pequeñas bolitas. Este ya está tostado, lo compras así en el súper o en el mercado. Tres cuartos de taza de azúcar, media taza de aceite vegetal, tres huevos a temperatura ambiente y una taza de harina de trigo o harina de todo uso y un molde para panqué, un poco de margarina o mantequilla para engrasar el molde y un poco de harina. Vamos a empezar engrasando el molde. Le ponemos un poco de harina. La esparcimos y retiramos el excedente. Dejamos a un lado y precalentamos el horno a 180 grados centígrados. En el vaso de la licuadora agregue el amaranto y licuamos unos minutos hasta que se vea así. Mientras, te invito a que te suscribas al canal. Lo pasamos un tazón. Agregamos la harina, el polvo para hornear y mezclamos un poco. En el tazón de la batidora agrega los huevos y con el globo batimos a velocidad media. Cuando se vean así, ligeramente batidos, agregamos el azúcar poco a poco. Y batimos hasta que se esponjen. Y se vean así como estas. Mira, cambió el color. Es un amarillo muy, muy pálido. Están llenas de aire y esta es la textura. Ahora, sin dejar de batir a velocidad baja, agregamos en forma de hilo el aceite. Y la vainilla. La leche. Y por último, la mezcla de amaranto. Batimos solo a integrar. Listo. Con la espátula nos aseguramos que todo se haya integrado. La textura es fluida y muy aireada. Vaciamos al molde. Espolvoreamos con un poco de amaranto. Y llevamos al horno a 180 grados centígrados durante 35 a 40 minutos. Esto va a depender de tu horno. ¡Tarán! Ya salió del horno. Vamos a hacerle la prueba del palillo. Como ves, salió limpio. Esto quiere decir que ya está. Dejamos enfriar unos 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Pasado este tiempo, desmoldamos. Mira qué fácil se desmolda. Le damos la vuelta. Y mira qué lindo quedó. ¡Cuánto amaranto! Es suave y esponjoso. Cortamos una rebanada para que lo veas. Es muy esponjoso. Tiene pequeños trocitos de amaranto y la miga es aireada y muy suave. ¡Delicioso! ¿Verdad que ya se te antojó? Tiene todo el sabor del amaranto. No es muy dulce, es suave, la miga está muy tierna, húmeda y si gustas, lo puedes acompañar con un poco de mantequilla o de mermelada. ¡Anímate a probarlo! Queda muy sabroso. El pan es suave, húmedo, perfecto para la merienda o el desayuno. Acompáñalo con tu bebida favorita o así solito. Muchísimas gracias por ver el video. Te agradezco si me apoyas dejando tu dedito arriba de me gusta, compartiendo el video en tus redes sociales y si aún no te suscribes te invito a hacerlo. Y toca la campanita para estar al tanto de los nuevos videos. De corazón, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos muy pronto. ¡Que pases un maravilloso día!